Seguimos con este amanecer Estamos con ustedes Con Miami Catrachos Estén en casa Relájense No salgan Si salgan Traten de andar protegidos Traten de andar con sus mascarillas Con su gel para poderse lavar las manos Con sus guantes Protéjanse Usen distanciamiento social Dos metros Distanciados de otra persona Es lo más seguro Para no contagiarse Y respeten el toque de queda Que es desde las 10 de la noche A 5 de la mañana Sigamos con esto Distanciamiento social El virus va a pasar Y es fundamental Toque de queda Y distanciamiento social Gerardo Núñez Desde Miami Florida Para todos ustedes Gracias No hayan No hayan